Fuiste en mí Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste en mí Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste en mí Solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palmas recién plantada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si la rozaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo No me la he bebido yo Gracias.